Se dice que la magia, un acontecimiento mágico, es aquel que sucede más allá de nuestras voluntades, más allá de la razón y de posibles explicaciones. Y esto no lo digo sueltamente, las cosas extraordinarias suceden, sino, ¿cómo explicamos esto? Solo para payasos es una película de payasos, hecha por payasos, para payasos. Como ves, nuestro público está acá presente, estamos listos, han entrado en calor para ver una función, esperamos, excepcional. No por la película solamente, sino por lo que se genera en el todo, la película y nosotros, en una sinergia constante. No sé si todo el mundo tiene un payaso adentro, pero muchos de nosotros tienen un payaso que está pugnando por salir. Dejalo salir, vení a ver la película, sacá tu payaso de adentro y traelo acá. A punto de salir, a punto de brotar en voz. Tratamos de reflejar en este documental todas las corrientes de payasos que hay en este momento en la Argentina, herederas del circo criollo, nuestro circo nacional, pero que mamaron de diferentes lugares, las combinaron de una manera única y lo volcaron a espacios totalmente fuera de lo tradicional. Los payasos en estas últimas dos décadas ganaron la calle, ganaron los espacios underground, ganaron en teatros alternativos. Todos esos payasos están representados en la película. Representados tanto en las entrevistas, porque sí las hay, como a través de improvisaciones que hicieron para reflejar su imaginario. Inventamos o le dimos en realidad un cierto vuelo a algo que sucede normalmente. Las convenciones de circo que están ocurriendo todo el tiempo en el mundo, las transformamos en el encuentro ancestral. Un encuentro de payasos, donde todos los payasos se reúnen para buscar el acto. Esa rutina perfecta que todo artista está buscando. Todos queremos hacer un espectáculo que sea único, que sea diferente, que sea diferente a todo lo que se ha hecho, pero a la vez que toque alguna fibra íntima en el espectador. Muchas veces lo intentamos, pocas veces se logra, a anchísimas veces lo rozás, parece que lo tenés y lo perdés. Pero el día que ocurre es mágico. Te esperamos llevarla al interior a todos los espacios incas que podamos, pero también vas a correr por circuitos alternativos, por festivales de circo y a través de internet al final es el último paso que vamos a dar. Porque creemos que una película de payasos tiene que estar libre para que otros payasos del mundo puedan verla. Creemos que los bienes culturales son también parte de todos nosotros. Y en algún momento ese paso se va a dar.